Hay momentos en la vida Sentimientos que de pronto nos llegan sin avisar Malos que llegan en días De grisielo y con lluvia tienen algo especial Si alguien te pasa corriendo Solo buscan un lugar donde puedan aguantar La lluvia que está cayendo Los recuerdos de la alma les comienzan a brotar El vecino de la esquina Con un llanto de alegría mira la lluvia caer Hace un año en estos días Que su hija ante la fría muerte tuvo que ceder Prometió que volvería Cuando la nostalgia al cielo le provocara llorar Hoy el padre ya es su niña Va bailando entre la lluvia cual sirena de cristal Una chica en la ventana recuerda con cariño Al chico que en sus brazos le compartió su ser Esa noche llovió Esa noche llovió Maño sintieron frío Y esta noche llovió Y han sentido lo mismo Y han sentido lo mismo Hay veces que no me siento Tan contento como para ver un nuevo amanecer Más cuando llueve contento Más cuando llueve contento Miro la vida de frente y lo malo no lo vencer Y es que cuando salgo a la calle vuelvo a ser niño Y brinco entre los charcos que los baches forman Hace tiempo que no No podía ser yo mismo Y hace tiempo que no No encontrabas camino No encontrabas camino Cuando muera no te fijas Que con el agua de lluvia en mi tumba renaceré Como rosas sin espinas Mientras tanto ven conmigo y siente la limpia en tu piel Porque en cualquier momento nos separa la víctima Y en los tiempos de lluvia hablemos de recordar Y hace tiempo que no No éramos uno mismo Y hace tiempo que no No encontrabas camino No encontrabas camino No encontrabas camino No sospech Gracias por ver el video.